Todas las personas en el territorio colombiano, sin distinción de nuestra nacionalidad, edad, sexo o etnia, podemos acceder a la protección de nuestros derechos fundamentales mediante la acción de tutela. Los derechos fundamentales, propios de la condición humana, son aquellos que protegen la vida, la libertad y la dignidad. Estos se encuentran consignados en nuestra constitución política. La acción de tutela es una herramienta que protege nuestros derechos fundamentales cuando estos son amenazados o vulnerados por las autoridades públicas o por particulares. Solo la podemos presentar si no existe otro medio de defensa del derecho. La tutela es sencilla e informal sin mayores trámites ni riquecitos para presentarla. Gratuita, no es necesario que sea tramitada por un abogado. Eficaz, exige que el juez le dé prioridad y responda en un tiempo limitado. Accesible, se puede presentar todos los días las 24 horas. La puedo presentar de manera personal o para defender los derechos de alguien que no pueda hacerlo por sí mismo. Todos los jueces de la República están en capacidad de recibir las acciones de tutela y deben dar una respuesta o fallo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en la que fue presentada. Si quieres conocer más sobre la protección